acerca de las conclusiones que han llegado con este trabajo que han realizado desde Opinión Pública. Bueno, este trabajo lo hacemos con Sheila Wilker, de 3.0, y yo que estoy en Opinión Pública, todos los meses. Es un trabajo cual y cuantitativo, es decir, hacemos focus groups y hacemos una encuesta de 2.000 casos a nivel nacional. Y estamos siguiendo, digamos, los inicios del proceso electoral. Generalmente cuando no tenés candidatos, la primera pregunta que hacés es quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente. Ah, claro, sí. Sin indicarle ninguna lista, es una pregunta abierta. Y en ese caso los dos más votados, aparecen 90 nombres, digamos, pero los dos más votados son Cristina Kirchner y Javier Milay. Y después le siguen Patricia Burris, Mauricio Macri, un poquito más abajo. Y aparecen muchos nombres, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hacemos con los más votados de cada espacio, construimos las PASO. Y le decimos, bueno, estas son las PASO, ¿usted por quién votaría? Y en ese caso, digamos, aparece aglutinado lo de Juntos por el Cambio en primer lugar, en segundo lugar lo del Frente de Todos, y en tercer lugar avanza Libertad de Javier Milay. Lo llamativo de este mes respecto a los meses anteriores son dos cosas. Primero, que Juntos por el Cambio se acerca a los 40 puntos, estuvo siempre bastante lejos, estuvo en 35, 36. Y después, esta encuesta está hecha después del atentado a Cristina. Y la segunda, ahí tiene tres características. La segunda es que el atentado a Cristina lo que hizo fue congregar dentro del Frente de Todos el voto en Cristina, es decir, Cristina sube en el espacio del Frente de Todos y bajan Alberto, Sergio Massa y Daniel Scioli, pero el Frente de Todos no suma un solo voto a los que tenía meses anteriores. Es decir, no tiene votos agregados a posterioridad del atentado. Y el tercer punto interesante es Javier Milay, que tiene 20 puntos de intención de voto a nivel país, pero va cambiando la composición del voto de Milay. Milay tenía un voto que venía 4 a 1 de Juntos por el Cambio respecto al Frente de Todos. Es decir, votante de Mauricio Macri en el 2019 versus votante de Alberto Fernández en el 2019. Esa proporción se fue achicando, digamos, se fueron aproximando y hoy en día de los 20 puntos que tiene, 7 se lo aportan ex votante de Alberto Fernández, desencantados con el gobierno, y 7 puntos se lo aportan ex votante de Mauricio Macri. O sea, 14 le vienen del 88% que obtuvo Macri más Fernández en el 2019. Y 6 del resto y de votantes nuevos. El voto es muy volátil, están todos los escenarios abiertos, no hay campañas todavía, se puede llegar a dar una pelea de duros Macri y Cristina, como una pelea de blandos Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Maza, y eventualmente también puede ser, no es imposible que Javier Milay llegue a 30 puntos. En el caso de este crecimiento de Juntos por el Cambio, ¿tiene que ver con el movimiento que se está dando entre los dos, entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta? ¿Cómo lo analiza eso? No, el crecimiento de Juntos por el Cambio se da, el gran aporte a ese crecimiento lo dan desencantados del gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández en este momento tiene una imagen de gestión positiva de 27 puntos. O sea, solo uno de cada cuatro electores dicen que el gobierno de Alberto Fernández es bueno o muy bueno. Y cuando uno va a los que opinan que no es bueno, se encuentran con el 43% de los que votaron a Alberto Fernández, dicen que el gobierno es malo o muy malo. El 43% del 48% que lo votó son aproximadamente 18 puntos. Y son los 30, 31 puntos que hoy tiene el Frente de Todos como caudal electoral. Al hacer competitivo el Frente de Todos de aquí a un año, algo tiene que cambiar. Si todo sigue igual, digamos, tiene muy poca fuerza competitiva. ¿Algo tiene que cambiar y la economía será el tema central? Totalmente. El principal problema de la gente desde hace meses y en crecimiento es la inflación. No nos olvidemos que Macri en la primera mitad de su gobierno pegó el tarifazo, liberó el dólar. El presidente, digamos, tomó una cantidad de medidas durísimas y ganó las elecciones de medio término. Pero en la segunda mitad de su gobierno tuvo más del 50% de inflación y perdió las presidenciales. Es muy difícil con más del 50% de inflación que un oficialismo gane las elecciones presidenciales. Y en este momento tenemos más del 90% de inflación y en el presupuesto del año que viene está contemplado 60% de inflación. Sí, que claramente se va a superar. A nivel intuitivo, digamos, y por simplemente análisis político, sin tener ninguna información al respecto, creo que se está preparando una política de shock. Porque si no, todo va a seguir igual. Una política de shock para jugártela, que salga bien o que salga mal. Y sí, como fue el plan austral en su momento, el plan primavera, la convertibilidad, digamos. La Argentina nunca le fue bien con... En realidad los dos más exitosos fueron el plan austral y la convertibilidad de cabalos. Pero después todos los intentos de gradualismo que se hicieron, fracasaron. Sí, sí, sí. Y te consulto, Raúl, en el tema Frente de Todos. ¿MASA está en un proceso de crecimiento o Cristina sigue teniendo los números que son muy por encima del resto? No, no, MASA no está en un proceso de crecimiento. Digamos, MASA vos no... ¿A quién consigue a candidatos naturales la gente? Aquellos que se postulan y van a los canales de televisión, salen en los medios. A MASA no lo ve saliendo en los medios ni postularse como candidato. No, en el Frente de Todos, la que aparece lejos por encima del resto es Cristina. Aunque Cristina dijo que no quiere ser candidata, ¿no? A pesar de la demanda que tiene de los que militan a Cristina, que quieren que sea la candidata. La última que te hago, Raúl. Recién conversaba con un diputado de San Luis, diputado de la oposición, enojado porque están implementando la ley de lemas y tratar de meterla ayer. San Juan ya la metió. Hay versiones que en La Rioja puede pasar lo mismo, con la idea de que los gobernadores lleven las elecciones provinciales y las unifiquen a octubre. Pero aplicando la ley de lemas, que obviamente es una ventaja para los oficialismos. ¿Crees que puede ser parte de una estrategia política esa? Bueno, solamente es parte de una estrategia política, no puede ser otra cosa. Digamos, porque la propugnan siempre los oficialismos. Sí, por supuesto, los gobernadores no quieren las PASO. Los gobernadores no quieren las PASO presidenciales. No, 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 porque les corta. Los gobernadores prefieren la ley de lemas por sobre todas las variantes que hay, digamos. Eso le da la posibilidad de aglutinar a muchísima gente, digamos. Cada uno que lo apoya, que juegue su candidatura, a concejal, a diputado provincial, etc. Y que bueno, pero va dentro de un lema del gobernador. Raúl, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Raúl Timerman es analista político, director del grupo Opinión Pública. Haciendo referencia a esta última encuesta, lo acaba de aclarar, hacen una encuesta por mes. Marca que ha crecido juntos por el cambio y que se acercó al 40%. Son votos que se los sacaron Alberto Fernández, porque cada vez la imagen de Alberto Fernández cae más.